El universo conspire Que se cumplan mis anhelos Que vibremos positivos Sin miedos Que las balas se pierdan en el olvido Que dejemos de lado nuestros egoísmos Fijemos el punto de mira hacia nosotros mismos ¿Quién secuestró la libertad? ¿Quién asaltó nuestros sueños? Derribemos las murallas del terror Seamos nuestros propios dueños Despierta y empieza a sentir Ama la vida que vives Vive la vida que quieres vivir Deja la energía fluir El universo conspire Que se cumplan mis anhelos Que nos guíen los intentos sinceros Que mi música cure las heridas Que se ahoguen mis penas en tus sonrisas Volvemos más alto en busca de la armonía ¿Quién secuestró la libertad? ¿Quién asaltó nuestros sueños? Derribemos las murallas del terror Seamos nuestros propios dueños Despierta y empieza a sentir Ama la vida que vives Vive la vida que quieres vivir Y deja la energía fluir Y el secuestro en la libertad Depierta Tiene asaltó nuestros sueños Derribemos las murallas del terror Seamos nuestros propios dueños Despierta y empieza a sentir Ama la vida que vives Vive la vida que quieres vivir Deja la energía fluir ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!